Buenas familia, hoy vamos a hacer la tradicional y facilísima tarta de galletas de la abuela pero con crema pastelera de café y nata, una combinación perfecta que estoy segura que una vez que la probéis os va a encantar, es sencilla, fácil de hacer y además rápida, con pocos ingredientes la tenemos lista así que sin más vamos al lío con la receta que empezamos vamos a comenzar con la crema pastelera de café vais a ver que facilita, mirad, tengo aquí 4 yemas de huevos grandes, talla L a los que les vamos a agregar el azúcar como siempre os dejo todos los ingredientes al final del vídeo en la cajita de información, todo pesado vamos a mezclar esto muy bien, rompemos las yemas y vamos a mezclar hasta que los huevos con el azúcar se deshagan y blanqueen hasta que el azúcar se deshaga y blanqueen con los huevos así así, un poquito, no hace falta que se deshaga del todo ni que blanqueen mucho porque no es para un bizcocho a esto le vamos a agregar ahora la maicena o harina fina de maíz maicena es la marca más conocida lo ponemos ahí todo y poco a poco lo vamos integrando al principio parece que cuesta un poquito pero vais a ver que bien se deshace tengo por aquí un litro de leche o bebida de soja que es lo que yo suelo utilizar porque ya sabéis que en casa no podemos tomar leche de vaca y lo que hago es agregar un poquito, un chorrito como medio vaso y de esta manera lo acabo de disolver o de integrar todo muy muy bien a ojo, no hace falta que esta parte de la leche la midáis ni nada por el estilo agregáis ahí un buen chorro y ya está, sin complicaciones como siempre recetas muy fáciles de andar por casa mirad, veis, ya lo tenemos ahora mirad, retiramos esto un poquito y por otro lado vamos a agregar el resto del litro de leche o bebida vegetal lo que utilicéis en casa, en una cazolita y lo llevamos al fuego encendemos el fuego, un fuego medio y vamos moviendo, como veis utilizo las mismas varitas para que la leche no se pegue y vaya tomando temperatura le incorporamos el café que en mi caso es café soluble podéis utilizar también café descafeinado al igual que el azúcar si queréis utilizar edulcorante también podéis hacerlo vamos a ir moviendo que el café se disuelva por completo y cuando veamos que el café está completamente disuelto apagamos el fuego y lo retiramos y ahora lo que hacemos es incorporar un poquito de la leche con café a la mezcla de yemas y huevo mezclamos un poquito para que se atempere no se cuaje el huevo muy rápido de golpe echamos un poquito más así como dos cazos, más o menos atemperamos vertemos la mezcla toda dentro de la cazuela hallemos con el huevo, el azúcar todo ahí dentro mezclamos todo muy bien en este momento lo que te aconsejo es que tomes una cucharilla una cucharadita pequeña porque para mí está bien pero puede ser que para ti mirad así un poquito y lo probáis si está bien de azúcar y de café porque a lo mejor para mí está bien pero para ti le falta o le sobra azúcar o le falta o le sobra café entonces lo ajustas a tu gusto probando así un poquito para mí está perfecto entonces lo que hago es de nuevo llevarlo al fuego y a un fuego medio lo vamos a mantener moviendo sin parar para que no se nos pegue hasta que espese y cuando veáis que ya la tenemos espesa es momento de retirarla del fuego fuera del fuego la continuamos moviendo un poquito más como veis ha oscurecido más y eso va a depender también pues de la marca de café que utilicéis por eso siempre os digo también que lo probéis y lo ajustéis a vuestro gusto bueno pues esto ya lo tenemos retiro las varillas y ya lo que hacemos con un film es cubrirla a piel para que de esta manera no se nos forme costra ahora está todavía muy caliente entonces vamos a dejarla aquí un ratito hasta que esté templada para poderla llevar al frigorífico y allí la vamos a mantener hasta que enfríe por completo mínimo yo te recomiendo unas 4 horitas cuando ya nuestra crema pastelera esté fría vamos a poner nata o crema para batir yo utilizo esta que no tiene gluten ni lactosa ni proteínas lácteas ¿de acuerdo? si utilizáis nata de vaca tenéis que ponerle azúcar esta ya viene azucarada y como en casa no pueden tomar leche de vaca ni ningún derivado lácteo pues utilizo siempre esta es una nata que monta muy bien y aumenta mucho de volumen la ponemos a batir hasta que monte una vez que tengamos ya nuestra nata o crema para batir bien montada vamos a sacar ya nuestra crema pastelera de café del frigorífico retiramos el film mezclamos un poquito para que vuelva a tener un poquito la textura cremosa así un poquito no hace falta mucho y ya vamos a tomar o bien una bandeja o lo que tengáis un pírex o lo que sea yo suelo utilizar esta bandeja tiene muchísimos años y mide 30 por 23 tengo por aquí también ya las galletas preparadas galletas rectangulares tenéis que mirar vosotros si tenéis alguna alergia o intolerancia de comprar la galleta o intolerancia de comprar la galleta acorde a lo que necesitéis y ya comenzamos a montar nuestra tarta lo primero es colocar una capa de galletas tengo por aquí leche o bebida vegetal como es mi caso con las manos muy limpitas le dejamos así unos segundos a la galletita sumergida y vamos a colocar toda una capa de galletas en lugar de solo leche también podéis poner café con leche o café solo dependiendo de como os guste de fuerte de café ¿de acuerdo? y nos lo he comentado mirad tengo la bandeja forrada con film o también podéis poner papel de aluminio para que de esta manera después la podamos dar la vuelta si queréis desmoldarla solamente si la queréis dejar en la bandeja para servir así cortada no hace falta mirad ahora para los huecos lo que tenemos que hacer es cortar la galleta mejor con un cuchillo de sierra porque nos va a ser mucho más fácil y más o menos pues a la medida del hueco que falte yo como le tengo ya tomada la medida hace muchos años con esta bandeja pues sé por donde tengo que ir partiendo las galletas para que me encajen y simplemente no os preocupéis tampoco si alguna galleta se os parte porque no pasa absolutamente nada una vez que cuaje la tarta no se ve absolutamente nada y ahí lo que vamos a hacer es poner ya nuestros trocitos de galletas para completar esa base así bien amaldadita una vez que se mojan un poquito luego ya las podéis dar forma si os habéis pasado un poquito ¿veis? así para abajo sin problema y vamos a rellenar completamente los huecos y una vez que ya tengamos nuestra primera capa de galletas vamos a colocarle la mitad de la crema pastelera de café la vamos a repartir muy bien para que nos quede una capa del mismo grosor por todas partes más o menos la mitad cuando ya la tengamos bien lisa vamos con otra capa de galletas exactamente igual que la anterior la leche la tengo un poquito tibia pero no debe estar muy caliente para que las galletas no se nos deshagan no sé si os lo he comentado antes unos segunditos porque luego ya con eso es suficiente para que la galleta se reblandezca y nos va a quedar como abizcochada muy muy rica de verdad aquí es muy típico hacer las tartas de galletas para los cumpleaños y para cualquier celebración si no las habéis hecho nunca bueno os la recomiendo al mil por mil porque siempre siempre triunfan de verdad le pongáis el relleno que le pongáis os voy a dejar otras que tengo también ahí en el primer comentario fijado porque están todas para chuparte los dedos se hacen en un plis plas cunden muchísimo y os digo que encanta tanto a grandes como a pequeños si queréis para los niños esta tarta podéis utilizar café descafeinado si la queréis para mayores podéis echar un chorrito de coñac de vino moscatel de lo que queráis en la leche o en la leche con café en lo que utilicéis bueno hago la capa y ahora que nos toca capa de nata así que a poner aproximadamente la mitad y de igual forma que quede una capa lisa y del mismo grosor por todas partes que nos toca ahora de nuevo capa de galletas y una vez que ya tenemos la capa de galletas vamos a colocar la otra mitad de la crema pastelera de café y ya como es la otra mitad pues ya la he hecho toda así mirad quiero que veáis que como mi bandeja no es completamente recta cuadrada por aquí sino que se abre un poquito en diagonal para los laterales pues el recorte me va quedando un poquito más grande según voy poniendo más capas porque la pared no es completamente perpendicular no pasa absolutamente nada lo amoldáis cortáis con el cuchillo a la medida que tengáis vamos a estirar esta capa y ahora otra capita de galletas y creo que ya habéis adivinado que después de la capa de galletas nos toca la última capa de nata con la nata que nos ha quedado con la otra mitad así que la ponemos toda y vamos a repartirla muy bien y una vez que tengamos ya nuestra nata bien extendida finalizamos siempre con otra capa de galletas ahora ya hemos terminado con las capas mirad esto es lo que me ha sobrado de los cuatro paquetes que vienen aproximadamente medio paquete entonces hemos utilizado unos tres y medio más o menos bueno y ahora ya lo que vamos a hacer es cubrir con fin nuestra tarta y ya que la tenemos cubierta la vamos a llevar al refrigerador a la nevera unas horas yo os aconsejo siempre que las tartas de galletas las tengáis uno o dos días en la nevera así que al frío al día siguiente vamos a colocar un poco más de nata o crema para batir a montar para la decoración para ello sacamos ya nuestra tarta del frigorífico yo la he dejado solo un día la hice ayer la podéis dejar así tal cual como os dije sin ponerle el film y la decoráis como más os guste yo me gusta desmoldarlas y lo que hago es coger o tomar una bandeja con una blonda centro muy bien mi bandeja la pongo así boca abajo y lo que hago es con los dedos así medir por los lados para que más o menos entre el mismo el mismo trocito de dedo y así sé que más o menos la tengo centrada para que después no tenga que moverla mucho y la giro muy facilito ya la tenemos lista ya sabéis que la experiencia es un grado y yo he hecho muchísimas entonces no tengo muy por la mano mirad que pintaza tiene ya solo así podríais dejarla colocarle algo por arriba lo que más os guste y ya está como siempre os digo tiene que ser un poquito a vuestro gusto yo os doy la receta y os doy ideas pero después bueno yo os recomiendo que siempre probéis la receta tal cual yo os la doy y después pues la vayáis adaptando un poquito a vuestros gustos que os gusta con más nata con menos con más café con menos siempre siempre a vuestro gusto que os lo vais a comer vosotros la nata la ponemos así con una espátula no tiene que quedar perfecta incluso la podríais poner así dando pegotitos que queda como rústica porque lo importante de esto pues es que aprendáis a hacerla compartir un poquito con vuestros familiares y amigos es una receta aquí se hace muchísimo para cumpleaños y para celebraciones pero sobre todo lo que tiene que quedar es rica muy rica vais a ver que sí bueno pues nada simplemente vamos a extender ahora la nata por arriba como más os guste que queréis a la nata ponerle un poquito de café antes de montarla y le ponéis también un toquecito más pues se lo ponéis para mí así es suficiente ya con el café que lleva por dentro pero como digo para gustos los colores podéis decorarla como queráis como os he dicho si queréis naparla toda en nata lo hacéis yo ahora le voy a colocar unos fideos de chocolate así por encima como hacemos con las de los niños de chocolate que le ponemos chucherías fideos de colores pues chocolate por aquí que combina muy bien junto con el café y la nata y así de sencilla la voy a dejar hoy vamos a partir un buen pedazo para que veáis el corte mira que maravilla una tarta de galletas tradicional de las que nunca fallan en ninguna celebración o cumpleaños porque están realmente deliciosas espero que te haya gustado la receta de hoy que la pongas en práctica porque la vas a hacer una y mil veces está buenísima y nos vemos como siempre en la próxima receta fácil y deliciosa como esta la receta y la receta